¿Dónde están las solteras? Desesionada de las cosas del amor Se cansó de llorar, no quiere sufrir más No quieres sentir más en pecho Ahora quieres salir con tus amigos y decir Que ella es solteras, solteras, no quieres pedir permiso Quieres sentir, no quieres beber, no llorar con rumbo Que ella es solteras, solteras, no quieres pedir permiso Quieres salir los fines de semana, sol y sin compromiso Ella quiere beber, 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 beber Quieres pasarla bien y que nadie le diga nada Ella no quiere uno ni dos trajes Ella quiere la boteña completo Como el vallenato y que su vida no se me da ¡Duro! Que ella es solteras, solteras No está presiente de todo Quieres salir los lugares, no quieres beber No llorar por un poco Arriba el turismo ¡Aló! ¿Dónde está la soltera? La soltera arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba el turismo ¡Oye, flanco, gozales! ¡El de nosotros y nuestro querido Víctor Reales! Ella quiere bebe, 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 bebe Ella quiere rumbia, rumbia, rumbia Quiere pasarla bien y que nadie le diga nada Ella no quiere uno ni dos tragos Ella quiere la botella completa Un buen valle santo y que su vida no se ve tan chavo ¡Que ella es soltera, soltera! No está pendiente de novio Quiere salir a rumbia, bebe, soñada por un poco Ahora se puso más buena y linda Ella se siente con tos y fina Ya no sale con cualquiera Se la pasa con sus papas muy amigas Le gusta el plan de ella tener tequila Pura playa, pura fiesta, todos ¡Que ella es soltera, soltera! ¡Venta pendiente de novio! ¡Que ella es soltera, soltera! ¡Que ella es soltera, soltera! ¡Ariba, soltera! ¡Que ella es soltera, soltera! ¡Ariba, soltera! ¡Ven! ¡Que ella es soltera! ¡Que viva la soltería!